¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y yo me pregunto si aguanto un salto desde aquí. Creo que sí, nada, de hecho hay bajadilla, no hay nada de qué preocuparse. La misión que estábamos haciendo en el capítulo pasado, todavía falta terminarla, se quedó como incompleta. Todavía nos queda hablar con Aya a ver qué vamos a hacer. O sea, somos pareja, somos familia, somos marido y mujer. Tenemos que ponernos de acuerdo para saber a quién nos vamos a descabechar para vengarnos de estos desgraciados romanos que al parecer nos han traicionado. Aya, háblame. Ah, por cierto, si no has visto el capítulo anterior, no sabes de qué caramba estoy hablando. ¿Por qué digo que nos traicionaron los romanos? Velo, ve los últimos dos capítulos y con eso te va a bastar y te va a sobrar para saber qué es lo que está sucediendo. Amor mío, háblame. ¿Qué pasa? Destruiré a Cleopatra por todo lo que ha hecho. Centrémonos en lo más inmediato. ¿Qué nos queda, Vajek? Dime una sola cosa que nos quede. Siwa. El resto de nuestra tierra. No podemos parar a ella. Debemos encontrar al asesino de Jaemu. Sí. Y no fallaremos esta vez. Primero a ella andaba que, ay, que Cleopatra, la diosa, que no sé qué. Guardias, al frente. Hay que protegerla. Otro montón de cadáveres nos dará la razón. Guardias de frente, pero no nos pelaron. Hace mucho tiempo que no pasamos juntos más que unos pocos días. De verdad, parecen minutos. Ah, ya. La senda que recorremos no es nada fácil. Solo si piensas en días, no en objetivos, Vajek. Vamos, hay que darse prisa. Ok, yo te sigo. Yo nada más te estoy siguiendo a ver a dónde vamos. En este asunto hay algo que no me cuadra. Algo turbio. Son romanos. ¿Hombres de César? Ahí vamos. ¿Ya se bajó? ¡Qué rápida es la haya! Creo que en parkour sí le gana a Vajek. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí. Aquí me escondo, aquí me escondo y me los voy a sonar. ¿Cuánto? ¡Ay, míndiga! Y ya, ya entró. Y míndiga, ya, ya entró y no me esperó. Bueno, pero yo aquí me voy a sonar a este. Ahí está, muerto. Y no puedo porque... ¡Ay, ya, ya se metió! Pero yo sigo aquí con estos locos. Si me salgo, me van a ver. Si me salgo, me van a ver. Si me salgo, me van a ver. Oh, sí me vio. Chihuahuas. No, pues ni modo que no me viera. Lo maté en sus narices. Pero digo, a veces como que se les chispotea. Por eso me confié. Dije, a lo mejor hoy es uno de esos días en los que se les chispotea. Hoy es uno de esos días en los que se les va a chispotear. Y no me van a ver y me acaban de dar un narco de cazador raro. Quedo con el dinero. La quincena de este mono, me vale. A ver, ahora tenemos que... Se bajó. Se bajó allá, sí. Está aquí por las escaleras donde bajábamos a la tumba de Alejandro. Ya me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo. Todo está fortificado. Tranquilo, mi amor. Cállate, desgracia, que me dejaste morir solo allá afuera. Ve cómo estoy todo sangrado de mi carita. Ve cómo estoy todo sangrado de mi carita. Tú me dejaste ahí tirado. Qué mala onda, eh. Eso no se le hace a la familia, a la pareja. Oh, alguien está peleando ahí. Apolodoro. Apolodoro está peleando. Apolodoro está peleando. Tendríais que haber venido. Al menos aquí encajado. Híjole. Híjole. Híjole de eso. No veo... Ahorita no me dejaban ver qué onda con la cámara. Míralos. 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 Míralos ahorita. Ya, mátalo, Valle. Ni modo que no. Ni modo que no. Ese también te lo suenas, eh. Adiós. Buena. Apolodoro estaba peleando contra los romanos. No sé por qué. No te muevas. Te podrás vivir. Flavio estaba detrás. Lo siento. Flavio mató a Gemu. Vinieron aquí. Me quitaron el orbe. Van a Siwa. ¿Siwa? No manches. Vaya. Vuestro pueblo peligra. Y ya. Flavio mató a Gemu. Disgraciadice. Y se llevó el orbe. Se llevó el fruto del Edén. Híjole, esto se va a poner... Buen viaje a Apolodoro. A la casa de Hades. ¿A la casa de Hades? Que él era griego, ¿no? Quiere decir que él era griego. El león. Flavio es el león. O sea, nos falta matar. Yo pensé que nada más me faltaba matar a uno, pero al parecer falta matar a otro más. Al Chacal y al león. 47 años antes de Cristo. Estamos en el 47 antes de Cristo. Sí, sí. Yo como que me acordaba que la historia de Valle, que es más o menos por esa fecha, sí. Híjole. Esta cinemática se ve muy diferente a las otras. ¿O no? No, no es cinemática. Silencio absoluto. Hasta los animales. Murieron hasta los animales. Como si una plaga hubiese asolado el pueblo. Obra de esa víbora de Flavio. Hace tiempo que deberíamos haberle sacado las entrañas. Vayamos a la cámara. Híjole, es que el infeliz tiene el fruto del Edén. Los están todos tirados como malitos del estómago. Señores, ¿qué les pasa? ¿Tienen diarrea? ¿Les traigo un pepto bismol algo? Como que sí, ¿eh? Creo que desató una diarrea intensa en toda la gente de Sigua. Y todos se andan zurrando por todas partes. Hasta los... ¿Cómo se llaman? Hasta los flamencos tienen diarrea todos. Deben de ser hombres de Flavio. ¿Legionarios? ¿Dónde? A ver, voy a sacar a Zenu. Zenu es el que sabe dónde están todos. No, de hecho no. De hecho no, no encontró a nadie. Bueno, me voy a acercar un poquito más. Y ya estando cerquita, ya sabremos qué es lo que sucede. Pero casi estoy seguro que esto es obra del fruto del Edén. Pero la pregunta aquí realmente importante es cómo supieron ellos qué es lo que hace el fruto del Edén. ¿Quién les dijo cómo funciona? ¿Quién les enseñó a utilizarlo? ¿Quién sabe? Pero tenían que ser romanos definitivamente. Tenían que ser desgraciados romanos. ¿Se acuerdan, no? Que en el Assassin's Creed 2, este... También es el mismo... Es la misma gata, pero revolcada. Nada más que en ese momento no matas al César. Al que mata es al Papa. Y de hecho creo que también al César. O sea, a todos los Borgia. Hicimos mal. Te echas a todos los Borgia. Te echas al Papa, al Rey. Y a la hermana que era amante del Rey. O sea, todos. Todos. Era una porquería. Híjole, ahí están los infelices. Míralos. Míralos. Y allá una pobrecita hombre... Una pobrecita persona con diarrea. Parte de todo. Zenu, muéstramelo el lugar. Muéstramelo todo, Zenu. Hasta el último rinconcito de estos desgraciados. Allí hay unos cuantos hombres. Pero no veo a Flavio. Dice que allá hay unas personas... ¡Ah! Ya sé en dónde están. Ya ubiqué en qué parte están. Ya he entrado allí. Y siempre quise saber qué era lo que estaba allí. Hay una puerta. Hay una puerta que ahorita van a ver. Y es una puerta bastante extraña. Es una puerta muy rara. Que yo siempre supe que había un misterio ahí. De hecho, tiene la forma... Entre los grabados que tiene esa puerta... Se alcanza a apreciar el fruto del Edén. Y pirámides y no sé qué tantas cosas. La cosa es esa, ¿no? A ver, ese mono me lo tuerzo desde aquí. Creo que sí. Muerto. Ese mono también me lo tuerzo. Mírenlo. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Ay! No le di. Bueno, a ese sí le doy. ¡A ese sí le doy! ¡Esta habilidad ustedes no la habían visto! ¡Esta habilidad no la habían visto! ¡Chequen, chequen, chequen! ¡Oh! ¡Ay! Le di, pero no. Pero no fue suficiente. ¡Tú muérete, cabezón! ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¡Muérase, órale! Y cúrame. Porque esta arma me da curación por... Por asesinato. Y tú dame tu quincena. Bien. Todo esto, todo esto. Mira, pobre gente. No me imagino que tanta diarrea tendrán. Se agarran el estómago con tanto pesar. Así como de... ¡No! Ya, mátenme, por favor. ¡Mátenme! Ya no quiero ir al baño. Ya me arde la cola. Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Ya me arde la cola de tanto... De tanto zurrar, por favor, alguien que me mate. Pero no los matan los desgraciados. Así de malos son. Así... Ah, caray, no. Ya bájate del caballo. Porque definitivamente no la haces. Definitivamente no la haces, Valle. Ya bájate del caballo. A ver, subimos por acá. Tenemos que entrar por ahí. Esa es la entrada principal. Si no entras por ahí, no hay otro sitio por el cual entrar. Así que subimos por acá. Y estando aquí, vean esto. Vean esto. Estando aquí... Ya sé cómo lo voy a hacer aquí. Ay, no, no alcanzo. Olvídenlo. ¡Víjole! ¡Muérete! ¡Muérete, infeliz! Bueno. No tengo el sigilo doble. ¿Hay una habilidad que te permite matar a dos monos? ¿Te permite matar a dos monos en sigilo? Uno detrás del otro, pero creo que no la tengo activada. ¡Ya relajes, señor! Digo, señora. Voy a hacer lo posible para quitarle la diarrea. ¡Ahí, matadlos! ¿A quién? ¿A quién? ¡Ay! ¡Ay, ya no seas choreca! ¡Ya te vieron! ¡Chihuahuas! ¡Ya tenían que ver allá! ¡Vamos! Matamos al gordito este. ¡Me da un peluso allá! ¡Gracias, eh! ¡Hombre! ¡Ve veras con allá! ¡Ahí está! Y se muere el otro también. ¡Esa sí la tengo! ¡La de ejecución doble sí la tengo! ¡Qué bueno que me la equipé! Porque es bastante, bastante útil. Este es el agujero que les digo, miren. ¿Bajas por aquí? Esta es como una escalera secreta que va a una puerta secreta, que va a una habitación secreta donde hay unos tipos secretos viendo una puerta secreta. ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Estaba cerrada! Antes estaba... No, de hecho sigue cerrada. De hecho ya vi, sigue cerrada. No hay de qué preocuparse. O sea, la puerta está dentro de esta puerta. Es una puerta dentro de otra puerta, ¿me entienden? Yo me confundí, perdón, lo siento. Voy a ver si puedo fabricar algo porque dice aquí que puedo fabricar algo. Eh, más espacio en la mochila. Nah, no necesito más espacio en la mochila. Yo tiro todo. ¿Hola? ¡La cámara se está despierta! ¡Se abrió! ¡Mira, la cámara! ¡Se abrió la puerta! ¡Parece que les da miedo abrir la puerta! ¡Están huyendo! ¡Están huyendo! ¿Les dio cuscús? ¡No sabemos qué hay dentro! ¡Lo mato! ¡No, no es cierto! ¡No voy a gastar una valiosísima! ¡Uy! ¿Es un sueño? ¡Uy! ¡Hemos entrado en la Duat! ¿Quién podría imaginar una tierra así? El hombre no debería acercarse tanto a los dioses. Hemos entrado en la Duat. Para quienes no sepan cuál es la Duat. La Duat es como el... El paraíso, creo. El más allá de los egipcios, ¿no? Ellos creían que cuando te morías te ibas a la Duat. ¡Algo así! No estoy del todo seguro, pero algo así. Ese planeta es el que le aparece al Tair en el 1. ¿Se acuerdan, no? En el Assassin's Creed 1. Ese planeta se lo muestra el otro. ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo. ¡Vayek! ¡Vayek! ¡Es Gétseda! ¡Oh, Miseni! ¡Que tu vida termine aquí en el polvo del desierto! ¡Han matado a mi mejor amigo! Debemos detener a Flavio. ¡No! ¡No lo dejaré aquí! ¡Me he hecho un funeral digno! O sea, ¿cómo nos lo vamos a llevar? ¿Y vamos a pelear con él en brazos? ¿O qué piensas hacer, Vayek? Adelante, Vayek. Estoy contigo. Saca el cuerpo. Jepcefa no sabía nada de la orden. No tenían razón alguna para matarlo. Flavio le arrancó el corazón para enviarme un mensaje. Fue él quien mató a Gemu. Esposo mío. Acabaremos con esto. ¡Ah, qué desgraciado! Pero me voy a vengar. Sacar el cuerpo de... Jepcefa de la cámara. O sea, allá afuera donde está la gente que tiene miedo. ¡Oye, mira! ¡Vayek! Estos están vivos. En contra de al pobre Jepcefa. ¡Sí sonaron a los romanos! Se los agarraron cual chusma enfurecida y se los torcieron, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está, viejita? ¿Cómo está? ¿Ya les quitó la diarrea a todos? Vi lo que pasó. Fue horrible. Fue horrible. Los romanos entraron en la cámara. Septimius y Flavio. Tenían objetos que la abrieron milagrosamente. Jepcefa quiso pararlo. Pero fue el vencido. Oh, desgraciado. Lo mató de un bolazo. Entraron ahí. Y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. La aldea entera perdió el juicio y se desplomó. ¡Han destruido a Shihua! ¡Daben morir! ¡Hay que poner fin a esto! Vajek. ¡Haya! Las oraciones de todo un pueblo os acompañan. Daremos descanso a Jepcefa. Después, buscaremos justicia. ¿O sea que nada más entraron a la cámara y ya? Que vengan los embalsamadores. Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón. Y que Jepcefa pueda caminar libre en el campo de juncos. ¿O sea que le quitaron el corazón de adeberos? Jepcefa, viejo amigo. ¿Le quitaron el corazón de Aneta? No manches. Yo pensé que era de broma. O sea que, ¿se acuerdan quién es Flavio, no? Flavio no es el César. Flavio, yo estaba como confundido. Pensé que Flavio era el César. Pero no, Flavio era la mano derecha del César. Era con el que estaba el César. Ya me acordé, sí. Era uno de los centuriones con los que estaba el César. O sea que ellos dos se pusieron de acuerdo con Séptimos para... ¡Ay, ya! Jepcefa habría querido que tuvieras esto. El arma que tanto apreciaba. Es un honor. Ya quiero pelear. Ya quiero pelear. Me dio un arma. Espada de Jepcefa. Nivel 32. No, viejita. Tengo la de Anubis. Está más chida. Aquí traigo conmigo la espada de Anubis. Así que no se preocupe. Con esta la hacemos bien y bonito. Vámonos. Unos aleanos atraparon a un legionario para interrogarlo. Flavio se dirige a Cirene y Septimius a Alejandría. Yo mataré a Flavio. Hay una granja en la frontera de Cirene. Puede que allí alguien haya visto pasar a Flavio. En cuanto a mí, le arrancaré el corazón a Septimius. Parece que la tragedia no sigue a donde vayamos. Quizá deberíamos aceptarlo. Es duro. No quiero abandonarte, pero... Cada vez que piense en ti, pensaré en Gemu. Y en todo lo que hemos perdido. Yo también. Mientras tanto, mataremos. Adiós, Aya. Ella va por Septimius. Y yo voy a ir por Flavio. Viaja a Sirenaica. Nos vamos al menú de pausa. Y nos vamos en el mapa hasta Sirenaica. ¿Dónde está Sirenaica? Sirenaica. Ah, ok. Está junto a Sirene. Sirenaica está junto a Sirene. Qué bueno que tengo un viaje rápido. Aquí cerquita. Creo que está más cerca de aquí. Vamos a viajar a este. ¡Vamos, brillosito! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Hay un objetivo cerca. Saca a Senu. Ok. ¿A cuántos hay que matar? Muéstrame a cuántos me tengo que... De hecho, no hay nadie. Solamente está él en una habitación solito. ¡No, no! ¡Ah, ah, ah! Eso es un gravísimo error, amigo. Eso es un gravísimo error. Pero casi estoy seguro de que tiene soldados. Bueno, debería tenerlos, ¿no? ¿Quién sabe igual? Este sitio está muy vigilado. A ver, dice que el sitio está muy vigilado, pero en serio no veo a nadie. Bueno, o sea, Senu no ve a nadie. ¿Cuál vigilado? ¡No hay nadie! ¡Absolutamente nadie! ¿Dónde está el desgraciado de Flavio? ¿Los tiene con una soga al cuello? ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Te lo ruego! ¡Ay! ¡Se lo descabechó con un acta! ¡Por lo más sagrado, perdóname! Se están matando entre ellos. ¡Qué infelices! ¡Para! ¡No soy tu enemigo! Los tiene como idiotizados o algo así. ¡Se están matando entre ellos! Lo siento, es que era tan dulce. Una vez me ayudó a curar a un perro herido que cayó en un cepo. ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo he visto antes. En Siwa. Busco al devorador de almas causante. A Flavio. ¿El procónsul? Ese sucio saco de mierda. Mató a mi hijo. Arrasó mi pueblo. Y ahora marcha por tus tierras a la luz de Amonra. Ven. Soy Bayek de Siwa. Revisemos la granja. Busquemos supervivientes. Praxila. De esta tierra de locos. Ah, cara. Y mi caballo parece medio raro. ¿Por qué haría Flavio algo así? No son más que pobres granjeros de Siwa. Estaban en su camino. A ver. Flavio, Flavio, Flavio. Ahí hay un soldado. Ahí hay otro soldado. Otro soldado, otro soldado. Me los reviento a todos ellos. Aunque. Los guardias se están vigilando. Aunque en realidad todavía no encuentro el objetivo. Sí que hay un objetivo cerca, pero aún no lo encuentro. ¿En qué? Bueno. Encima del caballo no hay nada que me puedan hacer, desgraciados. No hay nada que puedan hacer. ¿Me oyen? Si me entienden, ¿no? Nada. Yo los descabecho de a tres en tres. Ahora sí, sacamos a Zenu. Tranquilo. Y ahí está. En el segundo piso. Pero no es él. Pero no es él. Dice, busca a superviviente alrededor de la granja. Está en el segundo piso él. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Tiene que quedar alguien con vida. Mujeres. Niños. Puede que se escondan. Pues quién sabe, señora. Yo veo a alguien en el balcón. Mírelo. Aquí está. Hola. ¿Qué pasa? Capas rojas y el pusilánime con la cabeza de león. Escogieron a los fuertes, granjeros, mi hijo Cadet. Todos. Luego vino él. Ojos oscuros, parecía un cuervo. Me dieron ganas de lanzarle piedras. Llevaba algo dorado en las garras. Lo mantuvo en alto y graznaba mientras caían ante él. Algunos por su mano, otros por sus seres queridos. Contra natura. Todos gritando, llorando, corriendo, muriendo. ¿Cómo es Cap? Nadie se fija en Neneth. La vieja de los ojos nublados. Pero yo en ellos sí. No grité. Me mordí la lengua hasta que me hice sangre. Encontraremos a los hombres. ¿Qué hicieron esto? Date prisa, niña. El cuervo voló al norte al hogar de la cazadora. Eso graznaban los capas rojas. ¿Me traerás a Cadet de vuelta? Lo haré. Flavio también se llevó a mi hijo. Llevemos a Neneth a mi carro. Me lo reviento. ¿Vas a seguir a Flavio? Oye, pero... Debo hacerlo. ¿Por tu hijo? Oye, la viejita está ciega, pero... Qué bien se mueve, ¿eh? Como si no lo estuviese. Como si no estuviese ciega. ¿Por qué vos, los hijos? Debes echarlo mucho de menos. Cada segundo, despierto o dormido. Os volveréis a ver en el campo de juncos. Eso espero. ¿Neneth habló del hogar de la cazadora? Sí. Cirene. El refulgente pórtico de la conquista romana. Está al norte. Si Flavio está allí, lo encontraré y destruiré cada fibra de suca. Ahora vámonos a Cirene. Cuando llegues a Cirene, busca a mi amigo Diocles. Le confiaría mi vida. Y la tuya. Es un magistrado que escucha a los demandantes en el ágora. Dale esto. Ojalá remita la locura en esta tierra. Yo rezo porque encuentres justicia, Bayek. ¿Qué anillote me acaba de dar la chica esta? ¿Por qué se llevarían al hijo de Neneth? La sombra de la ciudadela sobre Cirenaica es alargada. Los rumores dicen que el general Agripa y Flavio se preparan para la guerra. ¿Contra Egipto? ¿Acaso dudas de su ambición? No. No pararán si no intervengo. Llevaré a Neneth a mi clínica en Balagre, al sur del templo de Asclepio. Aunque allí ya tenemos bastantes problemas. Os encontraré si puedo. Bueno. Encuentra a Flavio. Jugar con fuego. Mantener para hacer seguimiento de la misión. Manzana podrida. Ah, caray. ¿Cuántas misiones son? A ver, a ver, a ver. Ya me confundieron. ¿Cuál es la chida? ¿Cuál es la chida? Esta dice jugar con juego. El general Agripa está obligando a los egipcios a trabajar en un arma de fuego en la Ciudadela. ¿Y este qué es? Esta es misión secundaria. Ah, ok. Misión secundaria, misión principal. El pesado final. Bayek y Aya van a Sigua siguiendo el rastro de Flavio y la reliquia del oráculo. Esta es la misión principal. Las otras dos son secundarias. Amigos, esto es lo que va a pasar en el capítulo siguiente. Vamos a ir ya de una vez por esos desgraciados. Y creo que con eso estaríamos dando final a la historia de Assassin's Creed Origins. Así que por favor no se vayan a perder el siguiente capítulo. Y muchas gracias por el apoyo que siempre dejan en todos los videos de Assassin's Creed Origins. No se olviden de dejar ese mismo apoyo en este video. Dejen muchísimo apoyo para que subamos rápido el siguiente episodio. Y podamos ver en qué concluye esta increíble historia. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! No se olviden de seguirme en mis redes sociales oficiales que están aquí abajo en la descripción. En Twitter siempre aparece el mensaje. Cada vez que subo un nuevo video. YouTube no te avisa, pero créeme que Twitter sí. YouTube falla, pero Twitter no. Él te va a avisar y te va a avisar a la hora y en el segundo exacto. Así que yo les recomendaría que me sigan por ahí. Por todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Ya se lo saben. Ya se lo saben. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones también por si las moscas.